Bueno, estamos con Luis Martín de la Sierra, el nuevo concejal de Cultura en Festejos y estamos aquí en uno de los conciertos de esta programación estival muy consolidada en el Egalio como son las lunas. ¿Qué valoración hace el nuevo concejal de estos espectáculos? Pues la valoración es muy, muy positiva, porque vemos que cada día y cada espectáculo, según va llegando el verano, vienen más vecinos de Leganés, participan evidentemente muchísimas asociaciones, participan muchísimos vecinos, la acogida es fantástica, el tiempo acompaña también y la verdad es que es una gozada venir a disfrutar de esta luna de Egalio algunos días, por ejemplo hoy. Hoy toca rock y la verdad es que estamos encantados porque ha actuado un grupo que es vecino nuestro y nos ha encandilado a todos y ahora estamos con Arizona y la verdad es que hay un ambiente sensacional.